No hace falta que les diga que soy raza Por mi piel escapa el alma sabanera Sangre y luto es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón Si ganarás yo el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón Sabalero, sabalero, la culpa es de este pueblo Sabalero, sabalero, sabalero Que todo el mundo grite dale negro Yo soy sabalero Sabalero, sabalero Yo soy sabalero Sabalero, sabalero Sabalero, sabalero Sabalero, sabalero ¡Gracias!